Eres tan bonita y es tan dulce tu mirar, eres tú la luz de la claridad Brillas cuando pasas porque sabes caminar, orgullosa estás de ti Pero cuando amas algo sale mal, el amor te hace temblar Siempre te enamoras en primer lugar, y terminas por llorar Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica Dulce piel, piel romántica Sé que tienes pena, sé que tú eres piel, que le vas a ser romántica Dulce piel